Doy la gracia al señor Francisco por haberme permitido y a todos sus gerentes de Metro Parque por estar en un maravilloso parque. Esta es la cuenta de Instagram de Metro Parque, ve y mi cuenta aquí abajo la otra. Para mí, un placer, ¿cómo están? Tenía tiempo que no hacía un video tan buenísimo, aparte de que trabajo enfocar también, estoy trabajando en un maravilloso parque, Metro Parque, que queda entre Chacajito y Chacao, cerca de la estación del Metro. De verdad, también tiene entrada por la unidad Los Rosales, cocinan para las Mercedes. Ellos estarán abiertos en Semana Santa y estarán abiertos también miércoles, jueves, viernes y sábado a partir de las 11 de la mañana. Los fines de semana hasta las 10 de la noche. Pueden ir con toda la familia, tienen muchas atracciones, se recomiendo. Quiero darles las gracias al señor Francisco, a todos los gerentes de cada departamento, a todos los muchachos y muchachos profesionales. Que hubo otro, me dio la bienvenida y le hice las caricaturas a todos. Estuvo maravilloso. Va a haber también atracciones musicales de fin de semana. Para mí es un grato placer. Hace tiempo quería estar con ellos y se me dio una gran oportunidad el día 20 de marzo de 2023. Después, pocos días de estar aquí, es un parque, que yo pensaba que era muy pequeño, pero es enorme y vi muchos muchachos jóvenes disfrutando en la tarde un momento agradable con todas las personas que de un modo o de otro no lo conocen. Antes tenía que pagar un barceletaro, ¿no? La entrada es libre y puedes pagar cada atracción. Esto fue lo que pasó y eso fue mi primera experiencia en uno de los parques más maravillosos de Venezuela. Uno, dos y tres. Bueno, ahora lo haces tú. Ahora, otra vez, ahora te pegaste. A la próxima. ¡Mierda! ¡Aplausos! ¡Mierda! 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 Te pongo los lentes, te pongo los lentes. No, ya en nuestro parque. Ah, vamos, pues. Ya vamos bien. Si ustedes quieren pasarla bien con toda la familia, este Semana Santa, los invito para que vengan a este parque, si no lo conocen. Está súper atractivo, los fines de semana, ya saben, grupo musical, pintacaritas totalmente. Este, yo, por lo menos, hay personas que me dan una cobración. No cobro casi nada. Estuve con unos cumpleañeros. Me abordaron muchachos y muchachas que trabajan allí. Y, bueno, de verdad, que una de las cosas que yo quería que se cumpliera, se dio estos días. Voy a estar ahí, periodo de prueba, me imagino, ¿no? Ojalá dos salgan bien. Bueno, será para otro producto. Maravilloso, la pasé súper bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que se suscriban a mi canal. Y te veremos en otra oportunidad para disfrutar de todas las cosas que de un modo u otro se hace aquí en la ciudad de Caracas y en alguna parte de Venezuela. Hasta pronto. Chévere. Chao. Besos.